Muchísimas gracias, ante todo quisiera agradecer al cariño que me ha invitado a hacer esta charla, a mis compañeros de mesa, que son un honor estar con ellos. Por otro lado, el problema que tiene ese último es que los anteriores dijeron lo que pensaba decir, así que voy a tener que cambiar diametralmente lo que pensaba decir. Bueno, por lo tanto me voy a ocupar de un tema que creo que es poco difundido y creo que es un valorado que ha hecho el ABAC durante estos 25 años. El tema pasa porque hacer salvaguardias creo que forma parte de lo que hace ABAC. La Agencia Internacional de Energía Atómica lo único que le interesa cuando hace salvaguardias es verificar que el material declarado esté donde tiene que estar y se use para lo que está declarado que va a ser usado. ABAC yo creo que tiene una misión más que esa, que es que además de hacer eso y hacerlo bien, es garantizarle a los dos países que se puede desarrollar en todas las actividades nucleares lícitas y además que le va a garantizar que pueda tener sus secretos tecnológicos y comerciales. a mí me tocó durante cinco años, digamos, negociar lo que en la jerga se llama varios safe for approach de instalaciones nuevas que se estaban generando tanto en Argentina como en Brasil. y cuando uno empieza a hacer eso, lo primero que ocurre es que los operadores no quieren mostrar nada y las agencias quieren ver todo. Eso claramente es un problema grande, sobre todo cuando aparece ABAC en el medio que dice señores, señores, estos son los objetivos que tiene cumplir la salvaguardia y la metodología por la cual la vamos a hacer la tenemos que definir entre todos. Recuerden que la agencia internacional tiene que verificar ciento y pico de países con lo cual cada una de las instalaciones en general tienen procedimientos que son estándares para aplicar en todas las instalaciones. Con lo cual cuando uno les plantea, señores, su historia es su historia, la nuestra es la nuestra y entonces nosotros vamos a encontrar una metodología por la cual vamos a lograr los mismos objetivos pero con un procedimiento ad hoc, ese tema se ha vuelto elegido a través de los años. Esas discusiones muchas veces duraron mucho tiempo, pero me parece que es un rol fundamental de ABAC que no, que siempre tuvo y supongo que sigue teniendo, yo hace cuatro años y pico que son los temas, y me parece que no está difundido lo suficiente entre la gente que habla de ABAC y que creo que es una de las cosas que además ha hecho que los dos países hayan abierto un montón de cosas a ABAC que no lo hubieran hecho de otra forma o al menos se hubiesen opuesto mucho más. Porque la realidad es que nosotros hemos desarrollado tanto Brasil como Argentina nuestras propias tecnologías en determinados campos, sobre todo estamos hablando de los sensibles, digamos, los que hemos comprado a los países ya no en manos, claramente no son un problema. Entonces me parece que eso ha logrado de alguna forma que ABAC sea a veces mirado un poco de costado por la agencia porque le genera problemas, o sea, para la agencia lo ideal es poder aplicar sus estándares en cuanto a procedimientos, me refiero, porque la realidad es que, digamos, lo que uno siempre debería demostrar en esos temas es que los objetivos se logran averiguar. y eso de alguna forma hace que la capacidad que tienen que tener todos y cada uno de las personas que trabajan en la Secretaría hace, porque sin esa capacidad es imposible discutir estos temas, sin esa capacidad es difícil demostrar que a pesar de que nosotros íbamos a usar métodos totalmente distintos se podía llegar a las mismas conclusiones. Y bueno, eso es el mensaje que yo quería dar, que me parece que, digamos, hay que seguir trabajando en ese sentido y además, digamos, valorizar a ABAC no solo por el tema de las guardias, sino porque ha, creo, protegido muchas cosas de alguna forma la capacidad que deben tener los dos países para poder desarrollarse en todos los usos pacíficos de la energía europea. Muchas gracias. Gracias. Gracias.